...deuda. Estoy en McDonald's porque se viene el 14 de octubre el gran día, la gran jornada solidaria que ya nos tiene acostumbrados McDonald's. Y miren con quién estoy. Nos acompaña Luis Suárez, a quien ya le damos los buenos días y lo recibimos en Desayunos Informales. ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre colaborando, cuando podés, ayudando para todo lo que es el solidario. Bueno, siempre uno que tenga la disponibilidad y después intentar ayudar, a incentivar a la gente a que este viernes de octubre, en este caso el 14 de octubre, el gran día de McDonald's, incentivar a que vamos a estar mucha gente conocida presente y bueno, intentaré estar en uno de los sitios, no voy a decir en cuál, pero... No sé si en este o en cuál, pero si van a comprar hamburguesas en alguna de las casas de McDonald's, ¿puede estar Luis Suárez haciendo hamburguesas? Sí, en una o en doce estaremos, así que no sé en cuál, no voy a decir, pero intentaremos dar la sorpresa para colaborar en ese día y bueno, que sea un día especial y más que nada para ayudar a la casa Ronald McDonald's y después al centro educativo Impulso, que es el beneficio que va a ese gran día con las Big Macs. O sea, queda hecha la invitación para todos. Te hablo un poquito de fútbol, porque se viene la fecha FIFA con la selección uruguaya, ¿con qué expectativa vivís lo que van a ser esos amistosos de Uruguay? Bien, con muchísimas ganas, que ya no pude estar en la de junio por el parón de la rodilla y bueno, ahora con ganas de juntarme con los compañeros, con el tornado y bueno, poder disfrutar y seguir preparando de la preparación al Mundial. Tomaste una decisión importante, la de venir a Uruguay a prepararte para jugar el Mundial, cada vez se te ve con más ritmo. ¿Vos cómo te sentís? Si me tuvieras que decir, del 1 al 100, ¿cómo estás hoy? No, eso están siempre los periodistas, la gente que te pueda catalogar el nivel que llevaba. Ah, pero vos te conocés. Sí, me voy sintiendo mejor. Los primeros partidos obviamente costaba, hacía dos meses que no entrenaba con mis compañeros y ya ponerme a jugar me costó al principio, el tema del contacto, todo eso, el físico, pero después a medida que va pasando el tiempo te vas sintiendo más cómodo, te vas sintiendo con más confianza, el equipo juega bien, el equipo gana y eso te hace a llevarte por esa línea y la verdad que tomé una decisión del cual era difícil, complicada, porque no era fácil tomar la decisión de venir a Uruguay, pero convencido que el paso y la decisión era la correcta para poder llegar bien al Mundial. ¿Y te costó los primeros partidos adaptarte al ritmo del fútbol uruguayo, que es bastante más lento y cada vez se nota más, por lo menos lo que lo vemos de afuera, que tus compañeros también se adaptan a vos que jugás de primera y capaz que acá no están tan acostumbrados? Bueno, creo que eso es el plus de haber jugado mucho tiempo en Europa, adaptarte a eso y que los compañeros te vayan conociendo y vayan captando ese mensaje, creo que es bueno también y bueno, después el de ir aprendiendo, que ellos vayan aprendiendo el día a día te deja contento, porque eso es lo que vino a ser uno, aparte de venir a competir, a que aprendan a que el fútbol se puede jugar diferente, no tan trabado, no tan quieto y bueno, más fácil para ellos aprender. ¿Cómo viviste el partido clásico? ¿Te tocó hacer un gol? Bueno, ganó Nacional, ¿qué significó para vos? No, muy importante, obviamente que los clásicos contra el clásico rival siempre lo querés ganar, lo querés competir y bueno, me quedo con el resultado, con el comportamiento del equipo, que dimos una buena imagen y obviamente que a pesar de los minutos eso de que se paró el partido, creo que dimos un buen espectáculo a nivel mundial y creo que nos tenemos que quedar con esa linda imagen que dio el fútbol uruguayo, con el estadio lleno, con que se jugó al fútbol y hubo un lindo partido. ¿Te sorprendió un poco todo el lío y la polémica que se generó por el cambio de camisetas con el Mota? ¿Te llamó la atención o ya te la esperabas? No, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque es lo que dije el otro día, tengo 8 camisetas al Real Madrid, 6 del Everton y yo no lo podía ni ver al Madrid y al Everton tampoco, eran mis rivales de todas las horas en los equipos que jugué y Peñarol obviamente que es el rival de Nacional, pero cambiar la camiseta con un compañero significa un detalle nomás y bueno, después tiene mucha repercusión lo que puede haber porque uno perdió, obviamente que si hubiéramos empatado estaríamos hablando de que qué gran detalle tuvieron los dos, si hubiese perdido Nacional, qué mal Suárez y siempre hay que tapar algunas cosas que se están haciendo mal en el fútbol como para tapar la buena imagen que quisimos dar en este caso con el Mota que aparte de ser rivales dentro de la cancha, creo que somos amigos y la amistad está por encima de todo. Le agradecemos mucho Luis por estos minutos. Dale, muchísimas gracias a usted. Ahí teníamos en vivo la palabra de Luis Suárez, en un ratito vamos a volver desde acá, desde McDonald's para seguir hablando de esta jornada que se viene el 14 de octubre. Qué regalo Nadia, muchas gracias, la verdad. Prometí, prometí, cumplí. Ahora si puedo, porque hay un montón de gente esperando a Luis para sacarse fotos, para firmar camisetas, ustedes se imaginan. Si puedo, antes de que se vaya, le pido que mande un saludo para Victoria. Buenazo. Cuidate, Nadia. Voy a ver si puedo, porque hay mucha gente. A mí también, yo soy internacional. Volvemos en un ratito. Para Fer Vázquez, también, bueno. Voy a hacer todo lo posible. Gracias Nadia, beso grande, nos reencontramos un ratito. Hasta luego. Beso, chao, chao.